La buena esa. Gracias Carolina y el Jan, los demás, y los amables televidentes. Gracias por su atención en este espacio de mañana. Es responsabilidad de todo ciudadano la de mostrar civismo y buen comportamiento. Es responsabilidad de todo ciudadano, así como aprovechar y disfrutar de los derechos que fundamentalmente le entrega la Constitución. También la de entregar los deberes que esa misma Constitución nos impone. Es decir, que la ciudadanía no se puede ejercer en solitario, solo con aprovechamiento de derechos. También tiene límites. También tiene responsabilidad el ciudadano. Cuyas responsabilidades, entiendo yo, son las que dan paso al derecho que usted puede ejercitar. Por lo tanto, el respeto a los derechos y a esos derechos fundamentales por el ciudadano es lo que construye verdaderamente una ciudadanía plena. Y esa ciudadanía plena tenemos, constitucionalmente, el deber de votar. Ya tuvimos episodios en la República Dominicana que ponen en tensión el ejercicio de esa ciudadanía porque son eventos que uno creía eran del pasado. Pudimos ver cómo se pleitea a lo interno de un partido a cómo dé lugar para evitar que otro o su compañero de partido pueda ganar o perder en Buenaliz. Y eso me refiero al 6 de octubre en el PLD, que ya es uno de los episodios que a partir de ahí marcó el cambio de rumbo de la vida política partidaria en la República Dominicana, incluyendo, ha permitido la reacción importante de la propia sociedad tomando partida en estos procesos. Incluso aquella sociedad que era apática, era indiferente. Yo no vivo de los partidos, yo no me importa, ellos se pueden matar, ellos esto, ellos lo otro. Me molesta cuando escucho a la gente decir eso. Eso es una irresponsabilidad realmente. Porque la ciudadanía plena en un Estado social democrático de derechos es que haya un ciudadano que comprenda cuando nosotros le advertimos, no que coja mi verdad, pero cuando se le advierte y podemos desglosar todo un expediente de qué es lo que ha vivido la República Dominicana del 6 de octubre para acá. Vamos a dejarlo de ahí para atrás, que fue mucho mayor. Pero hay un ingrediente interesante. Evitamos que se volviera a tocar la Constitución y a partir de ahí fue como una especie de animal herido, pero de boscado, lo que sucedía desde el Palacio en todos los ámbitos. Pues hay muchas razones por las cuales reclamar, hay muchas razones por las cuales dudar, pero de algo estoy seguro. Que ha sido tan grande el empoderamiento de la sociedad, Carolina, y se lo advierto también para nosotros los políticos, que intentar salirse con la suya en este domingo sería catastrófico para ellos mismos, pero sobre todo para quienes vivimos en la República Dominicana y que tenemos diferencias ideológicas y de partido. Este comentario en razón de llevar un movimiento de pensamiento hacia la ciudadanía plena y protegernos de las propuestas malas de candidatos malos, nocivos, no solamente de alcaldes, sino también de regidores que pretenden, que aunque no han sido regidores, que pretenden llegar a la sala capitular. Y uno se pregunta, ¿y a qué irá esto? ¿A qué irá? Pero no quiero ser peyorativo y muy duro porque hay que darle oportunidad y eso es lo que han elegido los partidos. Y no me quiero colocar como que sea el mejor, pero sí tengo una impronta que la he producido a través de mi accionar y de mi forma de vida y que todo San Francisco me conoce. No son San Francisco, porque yo soy conocido ampliamente en mucha parte del territorio nacional por mi carrera, por mis relaciones públicas, al ser parte de esta estructura nacional. Y es por ello que quiero advertir y he mandado un mensaje tanto en Facebook como en Instagram para que voten este domingo. Que nos levantemos conscientes de nuestra responsabilidad. Que es el pueblo que está resguardando los recintos. Ese es el motivo principal. Que por primera vez el pueblo está resguardando los recintos de votación. Por lo tanto, serán lugares, espacios verdaderamente democráticos y del pueblo. Eso me lo aseguro porque me he dado cuenta del empoderamiento que ha tenido tanta gente que antes fue indiferente y hoy está participando. Así es. Y que no está dejando a los políticos tradicionales, a nosotros, el espacio. Dame tu favor, dame tu voto, que junto a Emanuel Trinidad, de la Fuerza del Pueblo, Partido Reformista, Fuerza Nacional Progresista, no te vamos a desfraudar. Y será entonces en este compromiso un compromiso moral, no económico, porque tú no eres reparto. Debemos de erradicar esa práctica. Y des en cuenta quiénes están fundamentando el criterio de votar por ello, por los cuartos y la funda que dan. Ese es el principal ingrediente para identificar quién vale y quién no vale. Que para votar por ello haya que recibirle su dinero y sus fundas. Eso es lo que le debe valer a la sociedad y al ciudadano para ejercer con libertad, aún en las precariedades que te encuentres. Y tendrás la oportunidad también de exigirle que si diste el voto por Emanuel Trinidad y por mí, en su momento, en la Alcaldía de San Francisco de Macorí, reclamarnos. Porque también tiene la disyuntiva el recibirle dinero para votar que como es secreto y es un delito, tú no lo podrás denunciar. Increíble. Pues entonces, si lo más viable es votar por una transacción personal de compromiso que hagas tú conmigo, con Emanuel, creo que esta transacción moral de principio tiene mayor fuerza y fortaleza para ejercer la ciudadanía plena. no venda tu voto. Muchísimas gracias. No espere que te den para tú ejercer tu derecho. Vamos todos a votar y espero que lo haga bien. Y te propongo en la casilla 16, busque mi rostro, márcame, Francis Rodríguez. ¡Gracias!